Habitantes de la Colonia Indeco se quejan ante el mal servicio que reciben por parte de la Coordinación de Limpia, ya que en ocasiones los carretones de basura pasan aleatoria y espontáneamente, es decir, no reciben el servicio diariamente. El mal olor constante, la acumulación de moscas y el mal aspecto es lo que inunda las calles de la Colonia Indeco, en donde en algunas ocasiones la acumulación de basura llega a estar a más de metro y medio de altura en las calles y los contenedores lucen rebasados. En este sentido, los colonos manifestaron que se han quejado más de una vez ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, no solo el problema es que no pasen en tiempo y forma por la basura, sino que las pocas veces que acuden no realizan el trabajo como debe de ser porque dejan residuos que con el paso del tiempo se van acumulando y provocan mal olor que suele ser insoportable. Con información de Excel Chang, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.